Hola chicas, ¿tienes alguna graduación en puerta? Pues quédate a ver este video que el día de hoy les voy a compartir porque les traigo algunas ideas que van a ser muy elegantes porque este día tú quieres lucir impactante, quieres lucir muy elegante, única, es un día muy especial, así que aquí te traigo algunas ideas que seguramente te van a servir de inspiración para ese día tan especial. Como siempre les recuerdo, mi nombre es Norma Terán, me encanta poder saludarlas, díganme aquí abajo en los comentarios de dónde me miran, de dónde se van a graduar, si es de secundaria, de prepa, bueno, ustedes cuéntenme todo aquí abajo y suscríbete para que no te pierdas cada semana las últimas tendencias en uñas. Yo soy Norma Terán y te dejo un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!